¿Qué es el Parque Municipal? Antiguamente se hacían los plegos del ayuntamiento. Fue como una banda juvenil de Aruka. Entonces, era una actividad cultural propuesta por los concejales de esa época. Y la vinculación esa era banda juvenil. Sí, ponía banda municipal juvenil, pero claro, seguramente cuando las personas crecen y las cosas avanzan, pues lo de banda municipal quedó un poquito atrás en otra cosa más jurídica, que es lo que estábamos ahora comentando antes, que es una sensación cultural. Pero, vinculación esa, como banda juvenil de la ciudad de Aruka. La figura de Don Juan lo ha sido todo en la banda. Gracias a él se inició y es lo que hoy en día podemos disfrutar todos nosotros, todo lo que es la ciudad en sí y todos los grandes profesionales que han salido de la banda. Gracias a él y a las muchísimas horas que le dedicó la banda a día y día, de lunes a domingo, pues podemos disfrutar de hoy en día de la calidad de nuestra banda. ¿Y por qué fue Don Juan? Pues porque en su momento, como estaba diciendo mi compañero José, lo eligieron a él como director de la banda, de los concejales de su época, y él empezó a llevarla a cabo. Hubo un nexo, unión, un vínculo muy importante entre los jóvenes de aquella época, los niños con él, tenía una capacidad de enseñar muy grata, muy interesante, y eso pues hasta el día de su fallecimiento, en el año 22, que nosotros pues aprovechando la trayectoria, aprovechando que fue el inicio, el director más importante y el único que había tenido la banda, pues decidimos formar lo que es el memorial con su nombre. José, ¿en qué local de ensayo? Bueno, hubo, hubo bastantes, tened en cuenta que yo entré casi dos años más tarde, pero según me contaban, donde se daba antes de la danza, valet, en un edificio subiendo por una de las calles de Aruca, se empezó a dar allí lo que es el ecuaje musical, el solfeo antiguamente, y después pasamos al parque municipal, donde estaba antes la oficina de turismo, de allí pasamos enfrente al salón de pleno, bueno, hubo bastante, bastante sitio, dos o tres más, que no recuerdo ahora, pero sí hubo hasta que, hasta que ya nos acondicionaron un sitio, más que nada porque la banda tenía un auge donde había muchos niños, unos estaban dentro de la banda y ya estábamos prácticamente fuera, queriendo entrar. El espacio era cada vez menor, había muchos más instrumentos, tened en cuenta que la percusión es muy voluminosa y cuatro timbales en un sitio ocupan mucho espacio. Entonces, a partir también de que la banda se tiene un convenio actualmente con la escuela de música, pues ahora usamos lo que es la escuela, porque es el salón más amplio donde tenemos para que esta actividad siga funcionando. Desde el punto de vista personal, desde que comenzamos con apenas siete, seis, siete añitos en lo que hoy en día es el parque municipal hasta prácticamente nuestros días, con lo cual hemos podido observar toda nuestra trayectoria desde el punto de vista, no solo lo que le dedicábamos el tiempo a la música, sino también a ir creciendo poco a poco desde el punto de vista a nivel persona y a nivel humano. Con lo cual han sido estos 30 años demasiado importantes para nuestros quehaceres diarios y hoy en día, gracias a Dios, solo podemos agradecer todo lo que tenemos en la mayoría de las cosas a lo que es la banda en sí. Bueno, yo casi igual que de Jorge. Yo cuando entré en la banda, cultura musical prácticamente ninguna. No conocía instrumentos, no conocía nada. A partir de ahí, pues la afición por esta asignatura dentro de mi vida, porque claro, tus padres que te apuntan en una actividad y tú no sabes a lo que vas y bueno, puede salir bien, puede salir mal. Pero en mi caso, pues salió bastante bien porque yo era nuevo en este municipio nunca había tenido contacto con la música, tenía buenos amigos dentro de la banda y los sigo teniendo aunque no sean componentes ya de la banda y lo más paradójico es que de ahí salió mi actual profesión. Claro, entonces yo pues me dedico a la música, a dar clases, a enseñar y esto quieras o no, es lo que recogí de esa época y es lo que estoy sembrando ahora en esta nueva época. Entonces para mí ha sido casi todo, o sea, casi todo en mi vida tanto cultural, profesional, como... para mí, vamos, fue algo que más bien era un deportista porque era muy dado a hacer deportes pero después es que me cambió totalmente la vida. por favor, no,